¿Verdaderamente Dios es bueno? Puedo decirlo con toda seguridad que Dios es bueno. Me da la oportunidad de poder estar siempre con la disposición. Yo reconozco que Él pone el querer como el hacer. Y hoy quiero mencionarle algo que para muchos creo que es ya muy como repetitivo. Pero eso no voy a poder dejar de decirlo. No podré dejar de anunciarlo porque si dejo de anunciar este mensaje estaría dejando de anunciar la verdad. Quiero que se una conmigo a pedirle a Dios que nos dé la porción que Él ha preparado para que nos deleitemos en ella. Quiero que usted comparta con alguien la palabra o si ya tiene ese privilegio de anunciarle a otros acerca de la salvación. Yo creo que es importante hacerlo. Es muy valioso el tiempo en el que Dios nos permite vivir porque podemos darle a otro ese salvavidas. Quiero orar y luego le voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo sé de que ya muchos han escuchado estos versículos, pero para mí no está de más repetirlo porque es un mensaje que le va a traer bendición a usted si está ignorando lo que la Biblia dice. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por este privilegio que me das una vez más de poder hacer este en vivo para llevar bendición a las naciones. Te doy gracias porque tu palabra me alimenta y me da la certeza de que si obro bajo los parámetros establecidos en tu palabra, un día tendrán paga. Estoy convencido a la luz de la palabra que no es por obras, que somos salvos, es por haber creído o por creer en el sacrificio de Jesucristo, tu hijo amado llevado en la cruz del Calvario. Muchas gracias, buen Dios, por este hermoso privilegio de poder anunciar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, usted sabe que siempre le he dicho que la salvación no se obtiene por obras, porque obremos bien. Hay personas que piensan que porque hacen las cosas a favor de alguien, el obrar les va a traer salvación. Eso les va a traer recompensa, ese trabajo de lograr bien a favor del pueblo de Dios, de la persona necesitada, porque las obras, más que todo a eso se refiere cuando obramos a favor de alguien, es lo que va a tener recompensa un día. Obviamente, si estamos en el camino de la fe, yo quiero que lea conmigo en Mateo capítulo 16. Por qué le quiero leer esto, porque siempre yo estoy anunciando de que la venida del Señor es inminente, es inminente la vida, la venida de Jesús por su iglesia. Y hay gente que no cree el mensaje y están tomando en poco la vida eterna, piensan que todo esto es como un entretenimiento. Yo puedo dar testimonio de lo que está pasando hoy en día. Dios me ha permitido trabajar por las noches y ir a lugares donde en los restaurantes donde se vende bebidas alcohólicas. Veo la gente como está desenfrenada, como si tal no ha estado sucediendo una pandemia donde la gente en vez de irse a un bar, a una discoteca, mejor deberían irse a una iglesia a darle gracias a Dios porque les ha otorgado la vida, porque hay mucha gente que ha muerto en esta pandemia. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo anuncio que las obras no nos dan salvación, pero que las obras en Cristo Jesús tienen recompensa y que el Señor vendrá. Eso él mismo lo dice en su palabra Mateo 16 capítulo 27, dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta las malas obras van a ser pagadas, pero se imagina el pago que tendrá el que obra mal. Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ella, lo dice aquí, lo vamos a ver más adelante. Entonces a veces nos nos afanamos tanto en lo terrenal, hay gente que trabaja duro, pero el fin de semana lo que hacen es ir a invertir lo que ganaron en todo el resto de la semana en sacrificio, porque es un sacrificio levantarse temprano, irse a trabajar y al final de la semana irse para una discoteca, para un lugar donde ahí está la perdición, donde se se está gastando el dinero. La gente hay familias que quedan sin comer. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene atrapado a tanta gente, por eso que hay que anunciar la verdad y decirles que sí se puede, que sí se puede salir de un mundo de pecado y venir a la luz, venir a este a este camino de la fe donde disfrutamos el día a día. Yo disfruto el día a día. Antes no disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba perdido en pecado. Ahora que estoy en Cristo, estoy anunciando que el Señor Jesús vendrá. Él no tardará. Esa promesa, algunos dicen que la tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque ven que se está anunciando desde hace muchos años, pero cuando le decía que la salvación no es por obra, así que estoy repitiendo bastante estos versículos, pero es que es necesario porque yo veo la necesidad que hay de anunciar la verdad. Y esto lo dice en Efesios capítulo 2, el verso 8, dice de la siguiente manera, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. O sea que usted tiene que tener fe en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó para darle un cambio a su vida, a esa vida pecaminosa que lo tiene a usted, condenado a muerte eterna, por supuesto, y dice que es por medio de la fe y que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Cuando Jesús fue a entregarse voluntariamente en la cruz, Él ya estaba con esa fe en que muchos de los que hemos creído en Él íbamos a ser salvos de condenación. Entonces, Él ya tenía gozo. La fe nos produce gozo. ¿Por qué? Porque visualizamos la bendición que viene. Así es que usted debe visualizar un buen futuro para usted, no solamente en el siglo venidero, sino ahora que estamos aquí. Podemos tener un buen futuro si estamos en Cristo porque, dice, porque no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el 10, porque somos hechura suya. Eso es la bendición que tenemos, que somos hechura del Señor, hechura de Dios. Él nos hizo a su imagen, por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí es donde le digo que el creyente está diseñado para obrar bien. El creyente para eso está diseñado para obrar bien y como añadidura, pues vendrá recompensa. Aún aquí terrenalmente ya Dios puede estar pagando, pero la mejor paga será cuando dice que el Señor vendrá. ¿Cómo va a venir el Señor? Va a venir con sus ángeles. Miren qué bonito lo que dice, que va a venir y pagará conforme al obrar de la persona. Aquí lo dice, miren, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces tendrá paga el obrar en el Señor en esas obras que Dios preparó de antemano. Aquí dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no andamos obrando bien, pues obviamente la paga de ese obrar mal va a ser terrible condenación. En cambio, la paga de las obras en Cristo Jesús. Por eso cuando obramos en el Señor no debe ser para vanagloriarnos, para decir que nosotros somos buenos, sino para decir que Dios es bueno. Cuando nosotros obramos para honrar a Dios siempre, Dios nos va a dar una salida. Yo hoy compartía con mi esposa que le decía que tuve un sueño y perdón que le voy a contar verdad. Tuve un sueño que yo estaba tratando de ayudar a alguien, pero yo lo estaba haciendo con un corazón noble, con un corazón dispuesto que Dios a mí me ha dado de ayudar a la persona que necesita. Pero esta ayuda se tornó en gran problema. Yo veía una persona que iba cargando algo y yo por ayudarle aquella carga se perdió, pero mi intención no fue hacer eso. Y aquella persona se aprovechó de aquella oportunidad en la que yo con un noble corazón estaba tratando de ayudarle. Entonces la gente sin Dios así es. Por eso usted tiene que estar dispuesto cuando usted hace algo. En cuanto a una obra se refiere, usted tiene que estar dispuesto a que la gente le dé manifestación de agradecimiento o que lo ignoren o que salgan hablando mal de usted. Obviamente como humanos siempre queremos que nos den la gracia, que la gente esté agradecida con nosotros. Pero cuando lo hacemos para el Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos. Usted debe de saber que el sufrimiento de Jesús llevado a cabo fue por amor a nosotros, por amor a la humanidad. ¿Y cómo le pagaron? Llevándolo a crucificarlo. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de que lograr bien trae consecuencias. Hay gente que agradece, hay gente que no. Saludos hermano Ovidio, mire qué bendición desde Carolina, San Miguel, El Salvador. Qué bendición hermano Ovidio, que esté en sintonía. Saluditos, saluditos. Si es posible un tema, dice. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, como le estaba diciendo, es importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso, que si somos ya pueblo de Dios, tenemos que saber que estamos diseñados para obrar bien, porque somos hechuras del Señor, creados en Cristo Jesús, para que andemos haciendo obras buenas, reconociendo que esas obras no es para salvación. Porque aquí lo dice, que esto es para que nadie se gloríe, que por ser buena persona, que por ser ayudador. Por eso es importante que entendamos de que la salvación no es por obras, es por la fe. Y la fe es ver las cosas que no son como si ya fuesen. Ya el Señor veía las multitudes. El Señor Jesús, cuando estaba crucificado, por eso dice que por el gozo puesto en la salvación, sufrió la cruz. Porque él ya veía las multitudes que ahora glorificamos su nombre. Él ya veía. Entonces la fe es ver las cosas de antemano. Entonces usted debe ya disfrutar, disfrutar de antemano. Disfrutemos la paga del obrar bien cuando sabemos que las obras que hacemos es para honrar a Dios. Por eso en Colosense cuando dice y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Debemos de saber que nosotros estamos en esa bendición de estar buscando ese caminar y reconociendo de que todo lo que hagamos para honrar al Señor, eso desde ya tiene paga. Dice los cuatro hermanos que la iglesia del aposento alto del aguaje. Han tenido fruto, dice gloria a Dios, que bendición, que bendición, que bendición, déjeme leer aquí. Dice le cuento hermano que. Las oraciones a favor de las oraciones a favor de la iglesia aposento alto del caserío del aguaje han dado fruto. Gloria al Señor. Un hermano. Obró dos mil bloques para las paredes. Gloria al Señor. La verdad que estoy contento. La verdad que la fe, la fe. Dice la palabra que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy viendo que muchos templos están construyendo en lugares donde no había recursos para construir. Y Dios me ha permitido ser portador de fe en cuanto a animar a los hermanos y decirles que si la obra la están haciendo para honrar a Dios y no para vanagloriarse, Dios les va a honrar. Y por eso, hermano Ovidio, yo sé que usted lo está haciendo para para honrar a Dios, porque usted está agradecido. Usted es un hombre pues terrenalmente hablando, dotado. Dios lo ha bendecido y recuerdo que en Carolina estuvimos conversando en una oportunidad que yo estuve por allá y usted me dijo que tenía ese anhelo de construir un templo. Entonces es es importante que Dios siga bendiciendo a aquellos que han aportado para la obra misionera, para aquellos que disponen. Yo este pues siempre he tenido el deseo de colaborar en cuanto a lo económico, pero no hemos tenido esa abundancia de recursos materiales, pero con un poquito que pongamos que le llamamos un granito de arena. Eso se multiplica y oramos por las personas que Dios toca el corazón y sé que nada se queda sin recompensa. Las personas que dan esas ofrendas es porque desde ya están bendecidas, verdad? Dios les ha bendecido. Por qué? Porque aquel que que hace las cosas para para el Señor, pues está siendo bendecido. Así es que hermano video, gracias por hacerme saber y vamos a estar orando para que sigan más donadores, para que sigan dando para culminar esa obra que usted ha levantado ahí, que es fruto de la fe que usted tiene. Así hay otro pastor en Honduras, dos pastores en Honduras que cuando llegué no tenían terreno, no tenían nada y ahora ya están terminando casi los templos. Los otros están construyendo, o sea que Dios me ha hecho partícipe de muchos proyectos donde lo más que les he anunciado es que si están haciendo las cosas para agradar a Dios, Dios les va a proveer. Y yo he visto de una manera impresionante. De hecho, una vez yo me vine con un con un sobre vacío porque no tenía para ofrendar en un lugar donde anhelaban comprar un terrenito para luego. Y yo les dije, sabe que aquí se va a multiplicar la bendición y ustedes se van a sorprender. Y el día de ayer yo estaba viendo que ya el templo ya lo están poniendo las puertas y esa es una locura como Dios empezó a obrar. ¿Por qué? Porque hay hombres que han entendido que no son salvos por obras, son salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Y que ahora que están metidos en este caminar, están obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre toda cosa que hacen, lo hacen para honrar a Dios, para enseñar a la gente que Dios es bueno, que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia. Así es que como le decía, el tema es que las las obras no nos salvan, pero sí tendrán paga. Y qué mejor que sean esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que tenemos que ser siempre puntuales en la escudriñal escritura para que nosotros podamos entender. Escuche bien lo que lo que dice acá la palabra. Y mucha gente se está afanando tanto y se están perdiendo la bendición de disfrutar la vida en el Señor. Si esta esta vida es para disfrutarla, no es para para vivir ansioso. Escuche bien lo que dice aquí en lo mismo que en el mismo capítulo 16 de Mateo que le leía, donde dice que el Señor vendrá para pagar conforme a las obras. Pero el 26 dice por 26, 26 de Mateo, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O qué recompensará dará el hombre por su alma? Hay gente que se está afanando, haciendo cosas tremendas. Hace poco me di el privilegio, me dio el Señor de andar en un viaje misionero y encontré un hombre que le está ayudando a mucha gente, pero mucha gente ayuda a él. Pero él no quiere saber nada de Dios. Entonces yo puedo ver que ese obrar, ese obrar, qué paga podría tener si no lo está haciendo para dar honra y gloria a Dios de lo que está haciendo? Entonces la recompensa será que perderá su alma. Eso es lo que le va a pasar, porque piensa que por hacer esas cosas sin tener nada de relación con Dios, él va a tener salvación. Qué aprovechará el hombre, dice, si ganare todo el mundo? Uno puede ayudar a mucha gente, echarle la mano al necesitado, pero de nada sirve si no lo hacemos estando en el camino de la fe. Ahora, cuando ayudamos, en lo poco que podemos ayudar, vamos a encontrar personas agradecidas en diferentes lugares, así como está el hermano Ovidio, que siempre recibo sus saludos cuando usted me escribe, porque sé que en su corazón hay algo para manifestar gratitud hacia Dios, hacia los consiervos, hacia los hermanos que Dios ha puesto en su caminar. Porque sabe que este evangelio no es para caminarlo solo, tenemos que estar unidos, unidos hoy más que nunca. Entonces es importante reconocer que qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces debemos de preocuparnos por vivir obrando bien, reconociendo que tendrán buena paga al final de la carrera, porque el final será cuando el Señor Jesús venga a recompensar a cada uno. O sea que si hay personas que no han aceptado a Cristo, yo les invito, yo quiero con todo mi corazón orar hoy para bendecir a aquellos hermanos que están haciendo uso de la fe en sus construcciones como hermano Ovidio. Perdón, hermano Ovidio, yo le voy a dar lectura detenidamente a su mensaje y voy a estar orando por lo que usted me ha estado compartiendo. Y quiero ver quiénes más se me conectaron acá. Hermano Jaime, imagínense, hermano Jaime es un maestro de la palabra. Lo conocí en un aeropuerto cuando estaba en un viaje misionero y nos hemos quedado conectados. El día de ayer me estaba diciendo que él va a viajar a Houston a compartir la palabra porque su área o el don que Dios le ha dado, lo ha dotado con la enseñanza de la palabra. Entonces es una bendición. Uno va conociendo siervos que han vivido experiencias. Por ejemplo, él es un sobreviviente de esta pandemia. Lo atacó fuerte el virus y si está en el medio es porque está manifestando agradecimiento. Yo recibo su saludo. Mi hermano Jaime está mi esposa por acá también. Bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí quiénes más nos conectó. Sí, hay Martita. Bueno, entonces seguiremos conectados. Yo quiero terminar de orar, pero sí, hermano, vídeo, créame que me gozo por lo que se está dando en el laguaje. Ya el templo está en proceso. Imagínese ese hermano que donó dos mil bloques para las paredes. Imagínese. Qué tremendo Dios es bueno. La verdad que mi corazón se regocija cuando yo veo lo que Dios está haciendo en diferentes lugares donde yo soy fiel testigo que con mis propios ojos he visto y puedo dar testimonio de que verdaderamente el fruto de la fe. Cuando ya el templo esté hecho, ya fe para eso ya no va a necesitar. Por eso yo siempre digo la fe la necesitamos. Siempre tenemos que reconocer que tener esa fe de que somos salvos en Cristo Jesús, porque todavía estamos aquí en la tierra y necesitamos mantenernos en esa fe de que somos hijos de Dios y que debemos de conducirlos de una mejor manera. Ya cuando estemos en la eternidad con Cristo, ya la fe no la vamos a necesitar. Al igual que usted, mi hermano, vídeo, cuando ya el templo esté construido, ya para para construir templo, ya fe no va a necesitar. Ahora va a necesitar fe para que Dios llene ese templo de personas que vengan, que Dios agregue los que han de ser salvos en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por compartir esos versículos que me bendicen. Te doy gracias porque me das oportunidad de poder bendecir, de poderme conectar con hermanos que conozco que son obreros en tu viña. Ayúdales, sigue dando papito esa bendición a los pastores que están construyendo esos templos, que puedan ellos obtener lo que necesitan para terminar y poder hacer fiesta a tu santo nombre. Padre, yo te pido por aquellas personas que no entienden del evangelio, que un día puedas revelarte a sus vidas para que así como nosotros ya te conocemos y podemos dar testimonio de que eres real, puedan ellos hacerlo un día también y sean salvos de esa condenación que ya están. Así es que yo te pido por los que se han guardado y que están guardándose en el camino de la fe que nos puedas ayudar para terminar la carrera y terminarla aprobados y con gozo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, saludos. Dios les bendiga.